Las cortantes Retrocedia ahora y quizás no mueras hoy Solo eres un bebé, no puedes con mi flow ¿Quieres tú detener a este mágico ser? Soy un gigante musical y tú una pulga nada más Te crees poderosa, pero aquí a nadie mientes Empaca ya tus cosas y tu ridoso Mágico instrumento infernal Ok, Lele Tus canciones son mentiras, que no me tragaría Dame ya el dedo y trágate tu espada Porque pelearé contigo hasta morir Veneno Por favor, qué patéticos sus poderes perdieron Tú y el género me causan ningún miedo Los hice famosos con una canción fenomenal Pero el dedo me lo quedo, no me hagan molestar ¿Tú piensas que soy tonto? Estoy en erupción Rimas ardientes como lava, expulso muy feroz Estás acabada Regresa donde drool Aquí somos los guardianes y la intrusa eres tú Trataste, mentiste, acabarás muy mal Yo soy como un tsunami y tú una baja más Aún puedes volver aquí Ganamos, perdiste, nunca nos venciste En el suelo has quedado con tu orgullo derrotado Yo, um, tú